Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. No puedo hablar fuerte porque ya salgo anoche. Lo estás viendo. Estoy a una victoria, y me falta un partido, de llegar a Oro 2 por segunda vez consecutiva en este FIFA 21. Bueno, la semana pasada no transmití, pero sí llegué a Oro 2, igual en el último partido, y volvemos al último partido, jugándonos el Oro 2. Bueno, el equipo original era con Stones, con Adama Traoré, Rashford y Salah, pero no me quiero arriesgar. Quiero ir con lo mejor que tengo. Bueno, los están viendo, están a préstamo los iconos del lado izquierdo, pero yo siento que este es el tipo de partidos donde hay que jugársela con los iconos a préstamo. Su puta madre, mira eso. Kante, Mane, Mbappé. El lado izquierdo de siempre, Varane Mendy. Son rojo, Gattuso. Son rojo, o sea... Hay gente que tiene suerte siempre en... En la recompensa de VU Champions, yo no soy una de esas personas. Joder, joder. Cuidado. Uy, 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 no, no. No, 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 bien portero. Ay, madre mía. Bien, Van Dyck. Bien, Van Dyck. ¡Ta madre! Uy, no, se me fue, se me fue, se me fue. Lo marqué mal, lo marqué mal. Lo marqué mal. Y yo cuando los correteé en defensa, nomás no se las puedo quitar. Para colmo me tocó un buen rival con una buena plantilla. Lo que lo hace más difícil. Ya. Joder, no. En este FIFA no puedes despegar... Tantito el botón del sprint, porque si no... Te lo quitan. ¿Qué? Viño. Vinaldo. Salah. Tu, Maragona, perdón. Me acostumbré a tener Salah de los FUT Champions. ¿Qué estoy diciendo? Salah. El esférico de Mbappé. Ay, no. Odio cuando la pelota está aquí. Están bailando y nomás no... No les ha ido. Me la jugué, me la jugué, me la jugué. A ver, Barnes. Barnes. Bueno. Viño. Le quedó incómoda. Y la desviaron, al parecer. Puta madre. Le quedó incómoda. Uf. Uf. Y recontraudir el perro de modés. Vámonos. Vámonos. Chingado. No puedo salir. El rival es bueno. Y hay a... Cuántos embates me... Me he enfrentado este fin de semana. Niño. No, joder. Niño. Niño. ¿Qué? Carajo. Bien. Ah. Ah. No se les ve. No se les ve a la hora de definir que tengan las ideas claves. Vámonos, va el Barnes, vamos, Vinho, Barnes, bueno, Corner, a ver son, no, chinga, vamos, Vinho, el Diego, el Diego, a ver qué voy a intentar, qué voy a intentar, vámonos, ay, Memo, por favor, no estamos para ponernos tan nerviosos todavía, a ver, Vinho, no era lo que quería, pero salió, son, 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 ah, no, 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 a ver, vámonos, no sale nada en este partido, Vamos a... Ay, no mames, no mames Cualquier toquecito es falta Sí, sí, la verdad sí estoy desesperado También hay que... Hay que admitirlo Y es que no le veo por dónde ¡Diñop! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Auba! 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 ¡Son! Vamos ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Uh! Verá que me salvé Verá que me salvé Verá que partido puede ser para cualquiera Todavía no se mueve el marcador No le queda mucho Este partido se va a terminar Construye en viernes El ataque lo pueden empatar Un equipo fundido Porque no se tenía full 45 minutos Y con los minutos que queda Otra oportunidad para conseguir el empate No salió No salió Uy, se jubbió el El mapa Son ¡Oh! 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 Es que Coño, creí que ya la había ganado Creí que ya la había ganado Sí, sí Se nos fue Este ya sería el máximo goleado Porque apenas acaba de entrar Y hecho su gol Y por ahora el marcador 3 a 1 Borgs Buena acción defensiva Se juega ya el minuto De este partido Pues ni modo El rival simplemente Muy superior Así de sencillo No Hay que reconocerlo Y bueno Por lo menos tenemos dos aperturas De FUT Champions Pero Vea Air Sports No es tonta El equipo de la semana No es la gran cosa Y Los dos que te van a salir Son Forzosamente De este equipo De la semana Que la verdad Quizá Griezmann O Memphis Depay Pero Es que la verdad Ninguno de los dos Me llama la atención Ninguno de los dos Me llama la atención Ahí estamos Acumulando sobres Para la Para los Toti Sé que no son muchos Pero bueno A ver Lo de siempre Nunca sale nada Bueno A ver si en este segundo Por lo menos Sale algo Vamos Memphis O Griezmann Este tío Me ha salido Un montón De veces Bueno Salverá para hacer Algún SBC Que Tengo en mente Bueno amigos Gracias No se pudo Esta vez no se pudo La otra vez si pude Pero bueno Al menos estoy Llegando Al último partido Tratando el oro Dos Gracias Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego Un minuto